Música Le dieron confianza Arlindo Díaz Pa' llevar las riendas de la cuadra Pues que los caballos fueran malos Faltaba alguien que le echara ganas En Las Vegas está Cuadramundar Y Don José Muñoz la respalda Las revanchas son pa' las derrotas Y también para salir de dudas Tenían que sacar varias espinas Pero con diferente postura Empezaron con el Vegas Boy Descobró a sus rivales factura Las cosas se iban acomodando Y con ellos los triunfos llegaban El doctor y la duranguita A la cuadra Cometa ganaba Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Otra, cuatro, tres, ocho, nueve! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta es la ciudad! ¡Esta madre anda matándonos! ¡Sí! A ver... No era fácil robar una cuadra, de las mejores que hay en Nevada, entre más se metían a lo grande, se fueron haciendo respetados, pa' poder ganar una carrera, hacen falta estar bien preparados, en segundos se llega a la meta, pero cuesta meses de trabajo, y se va el saludo para el buen amigo Molina, para Tony y la señora Perla, que siempre apoyan a la cuadra mumba, le hace falta un ojo a la pirata, no le afecta pa' mover sus patas, comenzó a ganar y no ha perdido, cuadra mumba ya trae buena racha, pa' las tierras cortas el mal verde, al quebrar ya le lleva ventaja. Cuando corren en Faro Nevada, los caballos se sienten en casa, lo ha mostrado el pájaro frieto, le resalta una muy fina estampa, también quiere su historia el manchitas, es lo nuevo que tiene la cuadra. en las puertas el hoy Gilberto, son los que concentran a los cuacos, poner lindo siempre en los lomos, es grande el equipo que formaron, siempre fue el objetivo de Díaz, desde que se salió de Papasquiaros, sus caballos andan en postura, porque saben que van a retarlos, que importante es tener buenas bestias, y que los cuide una buena mano, de Chihuahua es el señor José, y en Las Vegas donde andan jugando.